Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Isidra en el Cielo y este servidor aquí, con la confianza y la seguridad de que Dios no ha querido que nadie se pierda. Que todos vayan al conocimiento de ese Salvador, Jesucristo, su Hijo amado. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad. Bendito sea Dios por ese inmenso amor que Dios quiere que nadie se pierda. José Alí Méndez, les saludamos, nos alegra muchísimo estar con usted y saber que desde Inglaterra, para Radio Natividad, la alegría de poder escuchar su voz. Adelante. Hola papá, bendición, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga papito, Dios me lo bendiga. Me alegro mucho de saber que la bendición de generación en generación, el niño José Alí, que ya es un niño grande de cincuenta y pico de años, con la confianza y la seguridad de que creció en esa experiencia que el Señor nos regala. La manifestación de lo que hace una palabra, una palabra tuya bastará para sanar y liberar. Y me alegra muchísimo escucharlo. Igualmente padre, de verdad que me contenta pues estar ya conectados a través de Radio Natividad. Un saludo muy especial a todos los amigos del aire y bueno, Abraham y Raquel que están como siempre allí conectados con nosotros para poder nosotros hacer esta transmisión que se hace tan tan sencilla, que se hace tan fácil, porque es increíble como la tecnología ahora nos permite conectarnos. Y nada, yo siempre lo he dicho, es que pareciera como o yo estuviese en la cabina de allá de San Cristóbal de Radio Natividad o mi papá estuviese aquí en mi apartamento, en mi casa, haciendo radio junto a mí. Y de verdad que eso es sorprendente que la tecnología se permita hacer de esta manera. Pero también es sorprendente cuando uno tiene una palabra que lo anima, que lo conforta, que lo educa, que lo enseña. Y hoy vamos a aprender, aunque lo hemos dicho muchas veces y aunque es necesario, porque es necesario, tiene que ser así, aprender a confiar en el Señor. Y qué mejor palabra que la que nos tiene el libro de los proverbios capítulo 3 y entramos en materia versículos 5 y 6. Repito, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Si eres tan amable, papá, y me lees el número 5, por favor. Qué regalo de Dios tan grande cuando nos dice el Señor aquí en su palabra y la aprovechamos mucho. Confía, este es un mandato del Señor, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Repito, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. ¿Cómo? Y Él te llevará por el camino recto. Repito, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Mire, más que un mandato, papá, esto es, ¿sabes? Aplicado con el libre atendrío. Amigo oyente, o lo toma o lo deja. No es que sea una obligación, porque no es una obligación, pero esto es un consejo y el que escucha consejos llega viejo, ¿no? Dice por allí, papá, de verdad que cómo es importante uno primero no creerse que se la sabe toda más una. Es decir, la inteligencia puede ser aplicada al conocimiento, pero también la inteligencia puede ser aplicada a la experiencia. No porque tengas mucha experiencia no vas a confiar en el creador. Y por eso aquí lo dice muy claro el libro de los proverbios. Y creo que lo está escribiendo un hombre muy sabio. El libro de los proverbios, pues, como sabemos, uno de sus autores, sin duda alguna, es el rey Salomón. ¿Y qué dice? Volvemos a leer el versículo, papá. Cinco. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Otra vez? Confía. Confía. Es un mandato. Y un mandato y una confianza muy grande. Confía de todo corazón, de todo corazón. Ahí no dice que la mente, ¿no? Sino de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. O sea, que no pongas tu confianza en tu inteligencia, que no pongas tu confianza en tu experiencia, que no pongas tu confianza en tantos años haciendo algo. No. Pon tu confianza, pon tu confianza de todo corazón en el Señor. Y dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas. Estamos esperando que tú nos envíes a la música porque, bueno, esto está muy importante y muy interesante. ¿Qué opinas? Yo nada, yo solamente les digo que no se aparten de nuestra sintonía, que se queden conectados con Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente que el Señor es todo, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Hacemos pausa y a regreso más de este su espacio de Fiesta en el Cielo. Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Radio Natividad Más que una radio, una bendición Alabando a Dios en todo tiempo Pues me alegra muchísimo de la recomendación y me da mucho gusto saber que antes de tener esta experiencia puse, marqué con un corazón, un corazón grandote encerrado en estas palabras Y una de las palabras que me llama mucho la atención Termina en el versículo 8 Ah, perdón, en el 7 No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo Qué buena iniciativa y me da mucho gusto Pero más gusto me da oír que mi hijo está pronunciando esa palabra Porque hemos compartido esta manifestación del Señor de generación en generación Aunque no... A ver, es un precepto bien especial y es un consejo muy bueno Dice, como tú lo has leído papá No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo Entonces, sin duda alguna, ser perseverante con la práctica de la palabra de Dios Es la mejor medicina para nuestro cuerpo Entonces, confiemos de todo corazón en el Señor Y no en nuestra propia inteligencia Tenemos que tener presente al Señor en todo lo que hagamos Y Él nos llevará por el camino recto Y eso es... Bueno, es creer en que Él nos va a llevar por el camino recto Por eso creo que es buena idea papá Que nos vayamos al Nuevo Testamento Y la carta de Gálatas 6.9 La podamos digerir Y además, es un solo versículo Pero es un versículo que es bastante rico y sabio Porque también, pues, San Pablo nos tiene un consejo Repito, en nuestro libro de Drío Nosotros veremos si lo tomamos o no Porque como consejo es, usted verá si lo toma o no Y nada, y lo aplica a su vida Repito, Gálatas capítulo 6, versículo 9 Y dice Así que no debemos cansarnos de hacer el bien Porque si nos desanimamos A su debido tiempo Cosecharás Cosecharemos Cosecharemos Perdón, cosecharemos Dice así Así no debemos cansarnos de hacer el bien Porque si no nos desanimamos A su debido tiempo Cosecharemos Oye Tiene mucha sabiduría Y tiene mucho de verdad en nuestras vidas Si nosotros no nos cansamos de hacer el bien Al debido tiempo vamos a cosechar Y es que Tormenta cosecha tempestades Pero que pasa con el que sembra bien Con el que Siembra buenas acciones en su vida Que va a pasar con su vida Por eso Por eso necesitamos nosotros Recibir La información Celestial Para que nosotros podamos tener Un beneficio Aquí en esta dimensión Del tiempo y el espacio Aquí En el aquí Y en el ahora Una manera Diferente De comportarnos Y Y eso nos permite a nosotros Hacer el bien Por eso necesitamos Extender el reino de Dios Con nuestras acciones Pero claro Cuando se tiene De la abundancia Del corazón Habla la boca Y las expresiones Muy grandes Es precisamente Cuando hay beneficios Para los que están Alrededor de nosotros Porque no solamente Vamos a Predicar la palabra Sino que va acompañada Con Con gestos De negarme a mí mismo Para hacer el bien Para 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 en un momento dado Dar muestras De que No solamente Estoy aquí En esta Dimensión De De religioso Sino de Creyente Que es Que va mucho más allá De que nosotros Con el mejor O sea con el ejemplo Damos la mejor enseñanza Y por eso San Pablo Nos invita Así que no debemos Cansarnos De hacer el bien O sea Jamás Te canses De hacer el bien Porque si no Nos desanimamos Si no nos desanimamos A su debido tiempo Vamos a cosechar Y Y eso lo estamos viendo En nuestras vidas Papá Eso lo estás viendo Tú en tu vida Sembrando Para cosechar Entonces Cuando estemos En la vejez O en esa juventud Acumulada Que a ti te gusta más Que diga una juventud Acumulada Esa juventud Acumulada Sí señor Empiezas a cosechar Lo que Lo que se ha sembrado Entonces Hoy San Pablo También nos invita A tener un poco De un halo de esperanza ¿Cómo que no hay esperanza Papá? ¿Cómo que todo Es una desesperanza? No Si tenemos esperanza Así Que no debemos Cansarnos De hacer el bien Porque si No nos desanimamos A su debido tiempo Cosecharemos Y mira cómo se relaciona Esta palabra Con la que teníamos Que estamos leyendo De Proverbios 3 Porque dice No te creas demasiado sabio Honra al Señor Y apártate del mal Perdón El 6 Ten presente al Señor En todo lo que hagas Y Él te llevará Por el camino recto Esto es una esperanza Para mí El Señor me lleve Por el camino recto Ten presente al Señor En todo lo que hagas Y Él te va a llevar Por el camino recto Y ya para hacer el corte Repito Esta última parte No No debemos Cansarnos De hacer el bien Porque si No nos desanimamos A su debido tiempo Cosecharemos Entonces Vamos por el camino Recto Y en su debido momento Vamos a cosechar Lo que hemos sembrado Vaya palabra de Dios La de hoy No se muevan amigos Al regreso Seguimos con más De este espacio De fiesta en el cielo Y me gustaría papá Que al regreso Nos volvieras a leer El libro de Gálatas Capítulo 6 Versículo 9 No se muevan Ya venimos Muy bien Vamos entonces al corte Y volvemos Música alegre Y con oración Para que tu día Esté con Dios Esté con Dios Radio Natividad Radio Natividad Cada día Más cerca de ti Quédate con lo bueno Quédate con Natividad Estamos compartiendo Y alegrándonos De poder nosotros Deleitarnos En la palabra de Dios Y en este caso Papá E hijo Así es Eso es un regalo De Dios Ah José Alí Méndez Sí señor Sí señor Poder decirles A los que están En sintonía De Radio Natividad Lo que significa Lo que significa Una palabra tuya Mire Una palabra tuya Bastará para sanarnos Es increíble Es increíble Es increíble cuando nosotros Comenzamos a tener La apertura De recibir Lo que el señor Quiere de nosotros ¿Qué quiere de nosotros? Manifestaciones Sobrenaturales ¿Qué dice? 6, 9 Así que no debemos Cansarnos de hacer el bien Oiga Esto es con usted Y conmigo Así que no debemos Cansarnos de hacer el bien De hacer el bien Porque si nos Desanimamos A su debido Tiempo Cosecharemos ¿Qué vamos a cosechar? Si no nos desanimamos ¿Qué vamos a cosechar? ¿Qué vamos a cosechar? Del desánimo Por eso papi Si no nos desanimamos Ajá Si no nos desanimamos Si no nos desanimamos ¿Qué va a pasar? A su debido tiempo Cosecharemos A su debido tiempo Cosecharemos Porque el tiempo de Dios Sin duda alguna Que es perfecto Si señor Ahora Y cuando Y cuando nosotros Comenzamos a tener A ver Que Que Yo me pregunto En estos momentos Porque Claro En mi boca Tengo la confianza Y la seguridad Que está hablándoles A ustedes En este momento Un joven De 81 años Joven ¿Por qué? Porque yo Jovencito De lo que De lo que Dices Recibes Entonces no voy a decir No voy a decir otra expresión Porque entonces Voy a A ¿Cómo se llama? A recibir Complejos Posiciones De mi cuerpo Pensamientos Que me impiden Estar Con Esa De lo que Dices Recibe De esa capacidad De recibir En mi corazón Y Y eso Me anima Me anima A que A que A tenga comportamientos Como este Así que no debemos Cansarnos De hacer el bien Cansarnos De hacer el bien Porque si nos Desanimamos Que no le guste El efecto Que no produzca La causa A su debido tiempo Cosecharemos Desánimos Y Y Y palabras Que han dañado Sin querer Y Y como se llama Posiciones Que nos hacen Mucho daño Porque creemos Que estamos Haciendo el bien Porque tengo Una posición Y una manera De pensar Y resulta Que no es De Dios Aunque parezca Muy brillante Esa exposición Tenemos que discernir Lo que viene Del bien Lo que viene Del Señor Y lo que no es De Dios Aunque Aunque parezca Muy 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 angelical Bueno Volvamos a A ubicarnos Con esta palabra Que nos Que nos regala Porque es Esperanza La que tenemos Que dice Así Que no debemos Cansarnos De hacer el bien O sea Que estamos Llamados A hacer el bien Día Y noche Noche Y día Porque si no Nos desanimamos De hacer el bien A su tiempo Cosecharemos Ahora Tú quieres Quien nos puede Dar la fuerza Para Para hacer Todos estos Estos lineamientos Estos Estos Consejos Que nos está dando La palabra De Dios En este momento Pues yo creo Que debemos Recordar Que Filipenses 4 13 Tiene una cita Que la usábamos Nosotros de cabecera De memoria Lo decíamos Mucho Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero en Esta versión Que es la misma Que tú tienes La que yo tengo Es la misma tuya Que nos dice Filipenses 4 13 A todo Puedo Hacerle frente Si quieres la busca Papá Mientras tanto Filipenses 4 13 Me gusta esta versión Que dice A todo Filipenses 4 13 A todo Puedo hacerle frente Gracias a Cristo Que me fortalece A todo A todo Esto también dice así A todo Puedo hacerle frente Gracias a Cristo Que me fortalece Gracias a Cristo Por eso Yo tengo que Todos los días Y cada momento Decir Señor Jesucristo Te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya No sea yo Sino Cristo En mí Entonces Si yo le doy permiso Al Señor De seguro Que el Señor Va a orar Como Él es Porque Él es El que ha venido A hacer el bien El que ha venido A darnos a nosotros La verdadera libertad Y a tener La oportunidad De tener comunión Con el Padre Y saber Que nos cobijamos Bajo esa cobertura De un papá Amoroso Tierno Compasivo Y si no le preguntamos Al hijo pródigo Para que pueda entender Como recibió Los besos Más increíbles Cuando tomó La decisión De volver A la casa del Padre Aleluya A todo puedo hacerle frente A todo puedo hacerle frente Gracias a Cristo Que me fortalece Filipenses 4.13 Filipenses 4.13 A todo puedo hacerle frente Gracias a Cristo Que me fortalece Vamos a hacer una pausa De regreso Volvemos a recordar La cita de Proverbios 5 y 6 Por favor Porque hoy estamos Dando Un mensaje De futuro De esperanza Y de fortaleza Para seguir El día a día De nuestras vidas Ya venimos Con Slash Radio Natividad 101.7 Videos Fotos Información Y mucho más Forma parte De nuestra red social En Facebook Visita Nuestro fanpage Todavía no Todavía no conoces Nuestra cuenta De Instagram Encuéntranos En Instagram Como Radio Natividad 101.7 FM Disfruta de contenidos Exclusivos Y no te olvides De darle like Y compartir Con tus amigos ¿Qué manera más bella Que nosotros nos llevemos Es no una lección Sino una manifestación Sobrenatural Sobre el corazón Tuyo Para que Tenga una manera Diferente De pensar Porque El mensaje No se puede quedar En su mente Porque lo destroza Lo desactiva Porque El mal Trabaja precisamente Con la mente ¿Para qué? Para desactivar La palabra de Dios Cuando tú tienes La palabra de Dios En el corazón Mira esto Tan bello Volvámoslo a repetir Y me alegro Que tú Me impulses A esto Proverbios 3 Del 5 Vamos a leer Del 5 al 8 Completo Para tener Un corazón Dibujado Ahí En estos textos Que nos ayudan A nosotros A saber Que de la abundancia El corazón Va a hablar la boca Confía de todo corazón En el Señor Y no en tu propia Inteligencia Estás escuchando Mi querido Vamos a decir Televidente Y el radio Ollente Porque aquí A través de Radio Natividad Podemos vernos La imagen Que el Señor Nos regala Con 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 Tener La oportunidad De que a través De la televisión Podamos nosotros También transmitir Una imagen Confía de todo corazón En el Señor Y no en tu propia Inteligencia Ten presente al Señor En todo lo que hagas ¿Cómo? Ten presente al Señor En todo lo que hagas Todo lo que hagas Y Él te llevará Por el camino recto No te creas Oye Esa palabra Como dicen allá Los mexicanos Muy Fufurufo No te creas Demasiado sabio Honra al Señor Y apártate del mal La orden Intangible ¿Cómo se llama? Intachable Apártate del mal Esa es la mejor Medicina Para Es la mejor medicina Sí Para fortalecer Tu cuerpo ¿Qué te parece? Qué maravilla Me encanta Escucharlo también Desde ¿Dónde es que estás tú? Que no me acuerdo Estamos en En Stone Market Este es en El condado de Suffolk Aquí en el Reino Unido En Inglaterra Y desde acá les digo Filipenses 4 13 A todo Puedo A todo Puedo Hacerle frente Gracias a Cristo Que me fortalece Y Y es que La palabra de Dios Por sí Nos va a dar Papá Un motivo De dar Esperanza Pero también De dar Pasos Hacia Una vida Un poco mejor Sin ser O sea Sin esto ser tan difícil Tan difícil Porque es que De repente No nos están pidiendo Imposible Mira Mira lo que nos está Diciendo El libro de Proverbios Capítulo 3 Versículo 5 Confío Corazón en el Señor Confía de todo Corazón en el Señor Y no En tu propia Inteligencia Ten presente al Señor En todo lo que hagas Y Él te llevará Por el camino Recto Que tremendo Que podemos Nosotros poder Saber que Nos puede llevar Por el camino Recto ¿Cuál es el camino Recto? Yo soy el camino La verdad Y la vida Y la vida Por eso necesitamos Seguir los pasos Del que ha venido Aquí a esta tierra A tomar La limitación De los hombres Del tiempo Del espacio Hacerse uno Como nosotros Uno en nosotros Y uno Por nosotros Y a decirnos Con una señal Muy simpática Que cuando Soguimos al pastor Y Él Nos hace una señal Síguenme Uy Dios mío Esa señal Tiene que ser Para mí Una manifestación Tremenda De poder seguir Al pastor Y porque Sigo al pastor Voy a encontrar Como oveja Pastos verdes Aguas tranquilas Seguridad Para mis pasos Y eso es Lo que el Señor Quiere que de verdad Nosotros podamos Animarnos Cuando te habla El Señor A ti Así que No debemos Cansarnos De hacer el bien Porque Si no nos Desanimamos A su debido tiempo Créeme Que vamos a cosechar Bueno Vamos a hacer una pausa Ya la última Una de las últimas pausas Creo Porque El tiempo Pues Pasa volando Y vamos a buscar El libro de Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 ¿Qué nos querrá decir El Señor En el libro de Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 Eso Lo vamos a Saber Al regreso Cuando estemos una vez más Conectados con ustedes En este espacio Radial Recuerden que el libro de Jeremías Queda más allá del libro de Isaías Así que está Está fácil Para conseguir Capítulo 29 Versículo 11 29 11 Ya venimos Con la parte final De este espacio Alegra tu día con nosotros Radio Natividad Proclamando la paz de Dios Al mundo entero Videos Comentarios Predicaciones Reflexiones Música Especiales Y mucho más Podrás encontrar En nuestra plataforma interactiva Porque Radio Natividad Está en Youtube Suscríbete a nuestro canal Y se parte de nuestra comunidad multimedia Youtube.com Diagonal Radio Natividad Bueno Nos estamos Delectando en este momento Con la palabra de Dios Jeremías 29 Uy Aleluya 29 29 11 Vamos Estamos aquí En el libro de Jeremías Pasando las hojas Encontrando 25 El 29 Pronto Aparecer 11 El versículo 11 Ay miren lo tengo yo subrayado Que Claro Que casualidad Que será lo que dice Para que lo tenga subrayado Yo sé los planes que tengo Para ustedes Planes para su bienestar Y no para su mal A fin de darles Un futuro lleno de esperanza Yo El Señor Lo sirvo Solamente quedémonos con este versículo Y nos vamos a ir esta noche Tranquilos a la cama A dormir papá Si aplicamos esto de manera Así como Como dice San Pablo Si no nos cansamos De hacer el bien Dice Yo sé los planes que tengo Para ustedes Planes para su bienestar Y no para su mal ¿Sigues? Y al fin A fin de darles Un futuro Oigan Oigan Los oyentes De Radio Natividad Es contigo Es contigo Así sí Que tú estás atirulado Y que estás Con dificultades Un futuro Uy Dios mío Señor Lleno de esperanza Yo El Señor Lo afirmo Y por eso Nosotros Con una confianza Muy grande Yo puedo cantar Y saborear Las promesas Del Señor Mía Son En la Biblia Yo la leo Y yo sé Que la verdad Las promesas Del Señor Mía Son Voy a atarrar La canción Pero voy a seguir Apropiarse Esa canción Es lo que nos enseña Es que Apropiarnos De la palabra De Dios Y aplicarla En nuestra vida Mire que hermoso Poder hoy Concluir En este programa Yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Y no para su mal A fin de darles Un futuro Oiga Pero te cuento Algo Que me sorprende Del versículo 12 12 También Entonces ustedes Me invocarán Ustedes Los oyentes De Radio Natividad En este momento Ustedes Y bueno Y nosotros Que estamos Allá José Ali Y aquí Estamos pegados En la cola Ajá Entonces ustedes Me invocarán Y vendrán A mí En oración Y yo Los escucharé Vendrán a mí En oración En oración Y yo Los escucharé Gracias Padre del Cielo Porque esto es palabra tuya Y puedo apropiármelas Las promesas tuyas Son mías Y yo las quiero recibir Y las he recibido En este programa Con la confianza De que muchos De los que están En sintonía De Radio Natividad Y los que están Con lágrimas Con llanto Con dolor Con situaciones De que no se le puede Resolver ese problema Pero sí Hoy comenzó para usted La liberación De su mente Para que pueda entender Y comprender Las maravillas De ese Dios Que está A la disposición suya Porque te ama Y porque tú Oiga atención Que estás llorando Tú que estás sufriendo Que estás triste Fuiste diseñado Fuiste diseñada En el vientre De tu mamá Con una gran perfección Para cosas Extraordinarias Cuando descubra Las grandes capacidades Que hay en ti Además papá Aparte de descubrir Esas capacidades Mire lo que dice el Señor Yo sé los planes Que tengo para ustedes Planes para su bienestar Y no para su mal A fin de darles Un futuro lleno De esperanza Yo al Señor Lo afirmo Entonces ustedes Me invocarán Y vendrán a mí En oración Y yo los escucharé Esto es palabra de Dios Te alabamos Señor Qué maravilla Creo que tenemos que Quedamos es para confiar Papá Y quedar satisfechos De que esta palabra Nos llena Para dar pasos firmes En nuestro crecimiento espiritual Y para ser Unos cristianos alegres Y no unos tristes cristianos Qué maravilla Cuando yo comienzo A apropiarme A apropiarme De la palabra de Dios Pero para llevarla A mi corazón Porque si la llevo A la mente Una vez más Les digo La echo a perder ¿Por qué? Porque miles de pensamientos Sobre mi mente Miles de interrogantes Sobre mi mente Y hoy Sintonizando a Radio Natividad He tenido la respuesta De lo que Dios quiere hacer En esa gran persona Y maravillosa persona Diseñada en el vientre materno Una gran persona Una maravilla Que está esto Escuchándome Y que tiene Grandes capacidades Que las puede desarrollar Porque las promesas Del Señor Son tuyas Y mías también Amén Amén Y las promesas Son para ponerlas Y aplicarlas en tu vida Y también Para sentir De que Dios mismo Te está hablando A través de la palabra Y sentirte No tengas miedo Ten ánimo Porque Porque yo Tengo grandes planes Para ti Yo creo que Con eso Estamos más que Llenos De su amor De su verdad Y contentos papá De poder haber hecho Este programa especial Como todos los días Conectados a través De la palabra de Dios En esta radio Que bueno Bendito Dios El momento Que como tú lo has dicho Salió al aire Para poder llevar Una palabra De ánimo De aliento Y de esperanza A todos Nuestros audiencias A todos los que nos escuchan Y también a todos Los que nos ven Entonces Como le dije Como le decía A los niños Cuando yo Los tenía muy pequeños Despídense del Señor Es hora de despedirnos De darle las gracias Por toda su sintonía Por estar conectados Con nosotros Y sobre todo Porque tenemos Una Una alegría Muy grande Cuando la palabra de Dios Se hace Efectiva y eficaz En nuestro corazón Solamente depende De nosotros Abrir la puerta A nuestro corazón Y dejar que entre La palabra de Dios Y decir que Esa es la palabra de Dios Que actúa En nuestras vidas A pesar de nuestro pecado De que somos Humanos De bueno Tantas cosas Dios actúa En nuestras vidas Porque Él tiene Un plan especial Para ti Y para mí Y esa última frase Papá del versículo De Jeremías Pedirle en oración Y Él nos va a escuchar O sea Que maravilla Nos va a escuchar Nuestra súplica ¿Te imaginas? Sí señor Bueno Entonces nos vamos Nos vamos Muchas gracias Te vas con la bendición José Alí Méndez Te despido con la bendición Te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Como ese hijo Que el Señor No me permite Abrazarte Pero Te Pido Al Señor La bendición para ti Para tus hijos Abrazarte por los momentos Porque vamos a estar allá También Que no me mueves A abrazar por el momento Pero ya vamos a estar allá Para que me abrace Aleluya Gloria a Dios En vivo y en directo Muy bien Bueno Yo también me voy Y gracias Abraham Y gracias Raquel Y toda esta gente aquí Y gracias a Radio Natividad El día que nació Radio Natividad Para que nosotros podamos decir Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Siempre a esta hora Ali Isidra Isidra En el cielo Disfrutando De las promesas Que Dios le dio Que podía recibir La salvación No por lo buena Que ella era Sino por la fe Que tenía De la salvación Y pudo proclamar Aquí a través De estos micrófonos Que Dios no quiere Condenar a nadie Sino que quiere Que se salven Y se vuelvan a él Adiós Hasta luego Nos despedimos Lo que quiere Lo que quiere